Estamos meditando el capítulo 11 del Evangelio de Marcos. Y este capítulo tiene unas controversias de Jesús con los fariseos, los escribas, con el mundo judío. ¿Por qué? Ayer, en el Evangelio de ayer, Jesús se metió en el centro de la vida del judío y era el templo. Y ayer, pues, les dijo, ¿para qué era el templo? ¿Y para qué ese es el lugar? Entonces, sacó a los mercaderes, sacó a todos y prácticamente hizo una purificación del templo. Y eso es lo que ahora le están preguntando. Bueno, ¿y tú con qué autoridad haces todo eso? Entonces, la primera actitud de Jesús frente a las actitudes de los judíos es llevarlos a conciencia de cómo ellos han desvirtuado lo que Dios les ha ofrecido. Les ofreció la ley y ellos con la ley acaban con el pecador. No lo salvan. Les ofrece la salvación a través del Mesías y lo rechazan. Y si tomamos la figura del templo como el lugar sagrado, como el lugar del encuentro con Dios, ellos lo han convertido en un mercado. Entonces, diríamos, en esta época, en un centro de negocios, bueno, ¿qué nos toca a nosotros frente a este texto? Lo primero es, ¿qué significa para nosotros el encuentro con el Señor? ¿Qué significa para usted y para mí la Eucaristía, el reunirme en la comunidad y posibilitar ahí, no solamente el encuentro de hermanos, sino descubrir la presencia de Dios en esa comunidad? ¿Qué significa para nosotros? Porque si no es ese el objetivo, seríamos un club, una ONG, un club donde se reúnen personas que la pasan bien, pues si están ahí es porque están bien y ya. Pero no hay transformación en la vida, no hay una, no hay un cambio, no hay una manera de vivir la conversión, una manera de vivir la conversión. Entonces, eso pasa por la purificación del templo, es descubrir a un Dios que está en medio de nosotros y que suscita y nos exige la conversión, que nos exige un cambio de vida, que nos regala la salvación y hay que vivir como salvados por el Señor. Eso es lo primero. Y que nos interpele nuestra manera de vivir nuestra fe. Al fariseo, al fariseo, o al mismo judío como tal, no solamente por quedar con los fariseos y los escribas, sino a los judíos, no les fue fácil que Jesús llegara y les cambiara esa mentalidad de templo que ellos tenían. Porque era, en el fondo, una manera acomodada de entender a Dios, era una manera acomodada de entender la fe. Entonces, voy a hacerlo de una manera gráfica. A todos nos gusta la comodidad, a todos, empezando por mí. A todos nos gusta sentirnos cómodos. Y entonces yo me imagino que uno de los objetivos de ir al templo para el judío era ofrecer sacrificios. Y entonces podían ofrecer, los pobres ofrecían palomas, porque no tenían que ofrecer. Entonces, bueno, necesitaban palomas, pues ahí salga a la puerta y las encuentra. Y las compra. Y entonces los tenían dentro del templo. Los ricos, los que tenían la posibilidad, pues ofrecían sacrificios más grandes, con los machos cabrillos. Que los tenían ahí. Entonces no era más que, no era más que llevarlos, sino que comprarlos. Pero, la ley no decía eso. La ley no prescribía eso. La ley prescribía que si usted tiene la posibilidad de tener su ganadito de cabritos, pues las primicias son las que usted debe ofrecer. En el fondo es que lo que usted dé, le duela. ¿Cierto? Que lo que usted tiene que ofrecer por la ley, pues que le duele un poquito. Porque lo tiene que entregar, lo tiene que ofrecer. Eso es lo que tenía que hacer. Y entonces, si usted tenía cosechas, pues el compromiso que tenía el judío con Dios era ofrecer la primicia. Por eso fue la pelea entre Abel y su hermano Caín. Entonces, Caín no ofreció lo primero, la primicia. Por lo tanto, no ofreció lo mejor. Si no, digámoslo así, lo que le sobró. En cambio, Abel ofrece, dice, los mejores frutos. Y por eso le fueron agradables a Dios. Es decir, lo que dio, le dolió. Lo que entregó fue lo mejor, no lo que le sobró. Sino fue lo mejor. Entonces, la comodidad pasa por ahí. La comodidad pasa por ahí. Voy a ser más figurado. Es más fácil, es más fácil en este ejercicio de, cuando, en este año de la misericordia, es más fácil a veces sacar una moneda por el vidrio del carro o por la puerta, por la ventanita, si aquí no tienen la puerta, para dársela a un pobre y hacerlo pasar a la casa o sentarlo a la mesa con uno y empezar a transformar esa pobreza. Es más fácil sacar la moneda que llevarlo a la casa. Y uno pone excusas. Y uno dice, primero, no lo conozco. Segundo, es un por diosero que me puede hacer hasta daño. Tercero, la situación está tan difícil que no va a meter un desconocido a mi caso. Uno justifica. Después eso se le pasó al judío en el templo. Y fue convirtiendo el lugar de la oración en un mercado. Y llega Jesús y se encuentra con aquello y le vuelve a dar el sentido real del templo. Y esa es la autoridad de Jesús. La autoridad de Jesús es volver las cosas a su esencia. ¿Por qué? Porque él mismo se siente hijo de Dios. Y eso es en el, mire, eso es en el fondo todo. Es sentirse hija, hijo de Dios. Y por ser hijo, por ser hija de Dios, dele lugar a las cosas. Dele lugar a su vida. Perdón, ¿Dios te llamó a condenarte o te llamó a salvarte? Dele lugar. Si es hija de Dios, lo que más hay es un llamado profundo a la salvarda. A salvarse. Por lo tanto, hay que buscar la salvación. Por lo tanto, hay que vivir en esa conciencia de salvación. Entonces, el centro de esta reflexión es precisamente cómo te ves tú frente a Dios. ¿Cierto? Cómo nos vemos nosotros frente a Dios. Si usted se ve, voy a, voy a seguir con este lenguaje figurado. Si usted se ve frente a Dios como una tienda de abastos, ¿Cierto? Como una tienda de abastos. Si usted se ve ante Dios así, cuando vaya ante Dios, ¿A qué va a ir? ¿A pedir? Como uno va a una tienda de abastos, a pedir y a comprar. Entonces, yo le diré a Dios, si me haces tal milagrito, te pago tal cosa. Te pago, te enciende una vela, me voy a Monserrate, me voy al divino niño. Si tú me haces, le digo a Dios, yo te pago. Tienda de abastos. No. Y Jesús nos ha dicho, pues, todos somos hijos de un mismo Padre. Pídanme mi nombre y mi Padre se los va a conceder. No está poniendo condición más que pedir. Por eso digo, ¿Cómo me veo yo ante Dios? Entonces, si usted dice, pues Dios es mi gran amigo. Entonces, la pregunta que yo me podría hacer es, ¿Cómo es su relación con sus amigos? ¿Cierto? ¿Usted cómo, cómo se relaciona con sus amigos? Entonces, no con confianza, los voceo, los bromeo, me chanceo con ellos, lo que usted quiera, no. Lo que usted hace con sus amigos. Los invito a la casa, siempre los tomo en cuenta cuando hago una fiesta, los veo casi ya como mis hermanos, ¿Cómo los ve usted? Entonces, así va a ser su relación con Dios. Así va a ser su relación con Dios. La manera de entender a Dios es la manera, es el, le voy a, con esa manera de entender, así va a ser el estilo que le voy a imprimir en mis actos con Dios. Por ejemplo, si usted dice, Dios es mi Padre, entonces yo le preguntaría a usted, ¿Cómo fue su relación con su papá? Cercana, de confianza, distante, de sospecha. Pues así va a ser mi relación con el Señor. Dios es como mi hermano. Bueno, ¿Cómo es la relación con sus hermanos? Y si no tuvo hermanos de sangre, voy a ser como, como su primo. ¿Cierto? Entonces, eso es, eso es lo que está pasando aquí. ¿Cierto? Ellos ven, la relación que ellos ven con Dios es la oportunidad para ofertar mis productos. Yo puedo vender ganado, lo vendo acá, porque aquí es donde, donde lo compran. Si aquí, si yo tengo un criadero de palomas, pues, en el templo necesitan palomas para ofrecer y todo el que iba tenía que ofrecerla, pues, la vendo ahí. Y esa era la relación que ellos tenían con Dios. Y como tenían que ofrecer no solamente sus primicias, sino parte de sus ganancias, pues, también había lugares donde cambiaban. entonces, si su conciencia de Dios no es un Dios de mercado, pues, yo no me los imagino a ustedes aquí un día trayendo cosas para vender. Porque esa no es su relación con Dios, esa no es su fin. ¿Cierto? No es su fin. Entonces, eso es por tocar aquí el tema del Evangelio, porque hay que entenderlo con lo de ayer, es continuación del Evangelio de ayer. Y entonces, usted aquí ahorita, si no escuchó el Evangelio de ayer, va a decir, usted eso como que le gustaba como pelear un poco. No, ellos lo están cuestionando frente a las acciones que él ha hecho en el templo. porque para Jesús la relación con su padre se llama oración. Y se los ha dicho ayer. La casa de mi padre es casa de oración. No la convierten en un mercado, les dice. A ellos. De ladrones, de salteadores, les dice. Y entonces, era un lugar del encuentro con su padre. Lugar de oración. por eso, vuelvo y les digo, ¿cómo es mi relación frente a Dios? Pero esa pregunta de mi relación con Dios pasa, incluso para ver, ¿cómo entiendo yo a Dios en mi vida? ¿Cómo entiendo yo a Dios en mi vida? Mire, si para usted la santidad es algo imposible, pues Dios será inalcanzable para usted. Dios será inaccesible para usted. porque Dios es santo. Y entonces, usted verá a Dios allá lejos. Y cuando se le acerque, pues no le va a creer que está cerca. Porque para usted la santidad no es algo que me toque. Que me toque a mí. Le toca a otros, pero a mí no. No digo que a usted les pase eso. Pero, solo quiero que nos llevemos esto en el corazón. Primero, examinar mi relación con Dios implica entender cómo entiendo yo a Dios, valga la redundancia. ¿Cómo estoy yo viviendo con ese Dios que para mí es cercano? Porque es que, miren, el gran esfuerzo de Jesús, si ustedes se dan cuenta, fue para los judíos aterrizarles a Dios. Oiga, Señor, Dios, el que para usted es el innombrable, es tan cercano a usted que parece un papá. Voy a acercarles a Dios como un papá. Porque para el judío era importante la vida de un padre. Tan importante que ustedes pueden ver muchos textos del, digamos, del, textos bíblicos donde siempre está en una referencia permanente con el padre. ¿Cierto? Siempre aparece el papá, siempre, casi nunca aparece la mamá, aparece el papá. Y entonces, entonces, este, ¿por qué ustedes se preguntarán, no se preguntaron en algún momento, oiga, ¿por qué no sale la mamá a recibir al hijo pródigo siendo el papá? Entonces, Jesús se vale de eso para decirle al judío, mire, es que Dios es como su papá. Y de esa manera les cambió la relación. Un papá siempre tiene misericordia, le dice al judío. Y entonces le da las características de un padre que cuando el hijo se pierde, cuando el hijo quiere la herencia, pues se la da. Cuando el hijo se convierte y vuelve, pues lo recibe con alegría, es misericordioso, es compasivo, mire, hasta perdona a todos. Si ve cómo, cómo es, cómo es la imagen que tiene Jesús de Dios como padre, es la actitud que le imprime, que vive. Es decir, si Dios es mi papá, ¿por qué me va a matar? ¿Por qué me va a condenar? ¿Por qué me va a mandar rayos? ¿Por qué me va a maldecir? Si es que me ama. Es que me ama. Lo describe así. Entonces, es importante hoy que nosotros también hagamos un examen de cómo está mi relación con el Señor. Te sientes amada por el Señor. Te sientes amado por el Señor. te sientes tan amado que cuando te equivocas puedes ir donde Él y decirle perdóneme. O te sientes tan, no digo tan odiado, sino tan, tan distante de Dios que no tienes la confianza de decirle perdóneme. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? por ahí pasa la espiritualidad, por ahí pasa la fe de nuestra vida. Entonces, tan cercana, tan cercano te sientes a Dios que le tienes una confianza plena de que sabes que cuando te distancias de Él, Él te puede buscar. Él te va a buscar. Él te va a rescatar. Por eso vuelves. ¿Cierto? No vuelves solamente para que te perdone, sino porque quieres restablecer esa relación de cercanía con Él. Y uno, mire, piensen ustedes con esos amigos, con los amigos que uno tiene, los verdaderos amigos que uno tiene. si los que usted los considera como sus hermanas, sus hermanos. Primero, uno es injusto con ellos, ¿o no? Cuando cumplen años, a veces uno ni lo llama, pero uno dice, a ese me entiende, ese sabe que yo soy olvidado. Y usted lo llama al mes y le dice, ay, cumpliste esos años, sí, mira, y el otro no se incomoda, te comprende. En cambio, la amistad enfermiza siempre te va a estar exigiendo eso. Y ese error no te lo perdona. En cambio, el verdadero amigo ni lo llamas todo el tiempo, ni te exige cosas, no, es una amistad en libertad. Pues, así me imagino yo que fue la frase de Jesús cuando le dice a los discípulos, ya a ustedes no los llamo siervos, los llamo amigos. ¿Y por qué los llamaba amigos? Porque eran tan cercanos. Porque sabían, dice, saben quién es mi padre, porque se los he dado a conocer, porque se los he contado, ustedes saben todo. Por eso son mis amigos. Yo me imagino que ese valor de la amistad era tan importante en la cultura judía, tan sagrada, por decirlo así, que, bueno, ustedes aquí tienen más experiencia de vida que yo, la mayor parte de los que están aquí, y no pueden hablar de ese valor de la amistad que había antiguamente. y era un valor de la amistad que pasaba por la palabra, que no había que firmar un papel para poder confiar en usted. La palabra era necesaria, o no. Y parecía que la palabra definía todo. Oye, usted dio la palabra. y eso era el juicio. Y no es como hoy, muéstrame dónde le firmé, muéstrame en qué lugar le puse 15 firmas, dónde le di el número de cédula. Es más, y si firmó, esa no es mi firma. La palabra tenía un valor. Y por eso hoy, porque la palabra era una acción, era una acción, no eran cosas y cosas, ¿no? Entonces, así fue con Jesús. Si el templo era el lugar, porque dice, escrito, está. Y entonces, se cita, se cita un pasaje del profeta Isaías donde, donde dice, el celo de tu casa me devora. Y entonces, como decía, si eso decía la palabra, pues, Jesús era celoso con el lugar del encuentro, porque el templo era un lugar sagrado. Pidámosle al Señor entonces que hoy nos ayude a entender cuál es o cómo debería ser mi relación con Dios. y ojalá que esa relación con Dios sea tan libre, tan libre, que usted se sienta muy cercano, muy cercana a Él. Y desde ahí, la cercanía genere esa, voy a, no sé si suene muy fuerte la palabra, pero ojalá que tan cercana sea esa relación con Dios, que usted se sienta, que sienta esa camaradería con Él, esa cercanía, ese compadre, cierto, ese parcero, con lo que yo pueda ser capaz de hablar en confianza con Él, de tal cual como soy. Amén. Amén.